Te vengo a devolver los tantos besos Que aquella noche loca te robé Jamás en lo que llevo de existencia Con nada que sea ajeno me quedé Te vengo a devolver aquellos besos A ver si así no va a dormir mejor Jamás a costumbre robarle a nadie Y menos en terrenos del amor Si no era para mí Te lo regreso En la cárcel de amor Ahora estoy preso Condenado por intentar robar tu corazón Te vengo a devolver aquellos besos A ver si así puedo dormir mejor Jamás a costumbre robarle a nadie Y menos en terrenos del amor Si no era para mí Te lo regreso En la cárcel de amor Ahora estoy preso Condenado por intentar robar tu corazón No, 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 no Gracias por ver el video.